Rogelio Ramos, el máster de la comedia, presenta El podcast Estaba aquí, frente a frente Como una entrevista, una plática Había ido a tus shows, a verte Alguna vez una foto en Guasanga, fin de año Me tomé una fotito No incomodé, porque ya te tenías que ir Y yo también, entonces yo soy muy de que Cuando me dicen, oye, disculpa Es que soy comediante, te robo cinco minutos Carnal, o sea, como que no era el mejor momento Y yo, yo Creo que incomodo No me dijiste nada No, 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 porque no, costumbro ser más así No, no, mira, a mí cuando me dicen, cuando me incomodan Las fotos, hace un día un señor que me dijo Tiene una foto y yo siempre estoy puesto Oye, una foto, sí, cómo no, sí, cómo no Pero cuando piden, un día me dijo un señor Oiga, me puedo tomar una foto Abusando de usted No, se me hace que eso Sí se va a hacer muy viral Y aparte, no, no me hubiera sentido cómodo Porque aquí van a decir mis hijos Mi papá y Eli chingase, pero todas las coquederas Estas de edad, también esas chingadas No, pues ni de joven, güey Los putos no tienen nada que ver con la edad, güey No, güey, jueven, todas se entienden las ganas No, qué, güey, de viejo se entiende más Porque la curiosidad que tal que me muere Y nunca supe Será por ahí mi camino a huevo Aparte, de viejo duele más de una vez, güey Ahorita si quiere, yo con mucho gusto No, fíjate que, volviendo a lo de que esa vez no te quise incomodar Fin de año, yo dije, seguramente tiene algún compromiso Ni madre, güey, trabajar y irme a dormir, güey No, pues qué chula Oye, felicidades por ese show Gracias Y como te digo, ahorita mencionabas que tengo mucha trayectoria Trece años Trece años Es que, te voy a ser honesto Yo tengo que tres años de verte en redes Fíjate, todos los diez años que me perdí, pendejo Un chilejo desperdiciado, ni que tuviera yo muchos tiempos para perder No te perdiste de tanto, era show mezclado de todos los demás comediantes Bueno, pues así empezamos No, no, por ahí unos dos, tres años Como todos los inicios Le aprendes a Teo González, a Jorge, los que ves en la tele Y te, como que te Tratas como de parecer un poco Y hasta que te das cuenta que tú puedes ser tú Y ya haces tu estilo, ¿verdad? Pero si este Para mí, las personas que me Que para mí fueron inspiraciones En la comedia, obviamente Polo Polo Obviamente Ajá Y yo siempre he dicho que para mí Uno de los comediantes Que a mí me apantallaba hace Veintitantos años que yo llegaba aquí Que decía, este cabrón es mejor que Polo Polo O está al nivel de Polo Polo, no mejor Pero al nivel de Polo Polo Y es un máster para mí Y no lo he podido entrevistar Es Héctor Salmarino Ah, ¿cómo no? Para mí Héctor Salmarino es un cabrón Que tiene una historia Una trayectoria Que todavía muchos comediantes Viven y tienen éxito Con sus rutinas Este, la serenata Y etcétera, etcétera No, y tiene un ton Una manera de poner su cara Como, ya como predispuesto A reírse Pero no se ríe O sea, nomás está la carita Así como que se quiere reír Y eso te va contagiando Es un chingón Salmarino un saludo Ojalá que ya Es que no Dice que no sale mucho Por el COVID Hace bien Y Lalo La Palma O es su hermano Que también otro chingón Y Lalo Diferente Porque Lalo no decía ni menso Ni güey Ni nada Es un show 100% familiar Y yo digo ¿Cómo le hacen estos cabrones? Porque para yo Hasta iba de madre Para hacer un show Oigan, nada más que Un día me contrataron Aquí Iba a decir Mitro Pero no puedo decir Y yo digo Oigan, nada más que mire De política no Porque aquí hay Del pan del PRD Bueno, que da chingón Este, tampoco de religión Porque estaba invitado A lo mismo Que es un chingón Tampoco de Tampoco de reptilianos Y la chen Porque ahí te ven Hay acción Y hay tres reptilianos Nada de zombies Porque aquí vino mi suegra Y se dice Y no malas palabras Dije, puta ¿De qué platico, güey? ¿Para qué me contrataron? Y luego te piden Es muy complicado Y te piden Nos dedicamos a la cristalería ¿Puedes hacer bromas El chiste acerca de ¿Cuánto va a durar? Le dije No, pues ya con eso Que me quitó Pues si duramos cuatro minutos Es un chingo Me presento y me despido Sí, sí No, quieren que hables De un tema Y pues uno no trabaja ahí No, pues pon un operario Que cuente chistes De las De los recursos humanos Y del supervisorio Sí, te voy a decir Los nombres de los vatos Para que les eches carcón ¿Cómo, güey? Pues yo los conozco Y luego el vato Que le vas a chingar Un pinche animal De 1,90 No, mames Me va a hacer mierda este güey Sí Yo te empiezo a escuchar En redes Y Pero hace poquito Se te hizo Muy viral un video Ah, sí ¿Tienes una historia De los moteles Que se me hace una chingonería? Sí, ese Ese monólogo Aunque muchos comediantes Hablamos del tema Yo explico Paso a pasito Cómo va sucediendo Cuando uno va a un motel Y con el tiempo He ido haciéndose Un poco más largo El monólogo A mí me gusta Porque en el show de adultos Pues es lo que la gente Siempre espera ver A veces mis shows Lo tengo que decir Duraban hasta 5 horas Todo el año 2019 El show ya era de 5 horas Era una cosa Que no podía detener O sea, si hacía 3 La gente decía Faltó esto Faltó esto Faltó esto Y luego me decían a mí Mis amigos Familia Es que deja a la gente picada El que se queda picado Soy yo Llego al hotel Y los hice reír Con el show familiar Con el de parejas Pero yo sé Que con el de adultos Hubieran dicho Este vato No man Quiero que vuelva Y no lo conté Porque los dejé picados Pero me quedé picado yo Entonces el de adultos Llegó a durar mucho Después de la pandemia No creo Porque he intentado Shows de 2-3 horas Y acabo bien bofiado Y ya me duele la espalda La varice Y la chinga Entonces como que Pierde uno mucho ¿Qué edad tienes? Treinta y siete ¿Y ya te doy la espalda Y la varice Puta madre Yo vine a dormir Yo ya No man No güey ¿Cómo? Treinta y siete ¿Qué chingados te duele nada güey? No pues es que me oxidé Me oxidé Ya tengo que volver a la acción Ya estoy volviendo a los bares Y viajar Ese monólogo Que me preguntas Este Empieza más o menos Que digo Que hombres y mujeres Somos bien diferentes Para esa onda del montaje Afortunadamente Los hombres descarados Uno publica Está en redes sociales Aquí llegando al Marbella O al Florencia Tienen nombres de ciudades importantes Es que Abu Dhabi Le echa aquí Y llegando Y uno etiqueta a la vieja Para que sepan que hoy Hoy fue la afortunada Ella Y uno todavía descarado Porque como uno lo pone De manera cómica Para que los compas Se la cubren Y todo Pones dos emojis Un cuchillo Y un marrano Un marranito Para que el Matando el marrano Un cuchillo Oye Y uno Una berenjena Y una donita No no Para hacer Para hacer desmadre En el Facebook Uno le encanta Oye Y la mujer no La mujer ve que ya vas a dar vuelta En la cuadra Donde ella sabe que está el motel Porque ha ido contigo Y sin ti Pues ella ya baja el asiento Y va a acostar para atrás O se agachan como A recoger un tecate Y entran Todos te van a entrar solos Te voy y se la va a jalar O va a pedir a domicilio O va a pedir algo al cuarto Y la señora que te atiende Que ahora es más moderno Tienen una pantalla Y te dice que le des directo Un cuarto O por una Mesa madre Como cuando pides Una hamburguesa El Carl Junior Un Interphone Este Pero antes La antigüita que te atiende Habitación sencilla Con jacuzzi Y una señora Con su cangurera Y una frecuencia Es la misma En todos los moteles del país La veo aquí En Mexicali Y en Tuxa Es la misma La que se venga Se venga hasta aquí Por la 26 Y la chica de cancón Digo yo hace mucho Que no No Pero Estás documentado Digo sí Y no la camita Esa que está así Medio agada Está medio chistosa Se les chingó Se quebró Se rizió Oye La señora Me da mucha risa Que te dice Habitación sencilla Con jacuzzi Y uno pues depende De lo que lleves Si va la esposa Pero la esposa ¿Por qué la vas a meter? La esposa de un compadre No pues Es que la esposa Hay que llevarla A un hotel Claro Mira compadre Te la pongo así Toda la esposa A veces le dices ¿Qué onda amor? Yo te conozco Y tú no terminas De esa forma A ti te falto más O sea tú te refieres A una expulsión De algo de fluido Sí, 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 sí No es que así estoy bien Ponle el papadero De sábanas Así estoy bien Pues sí Va a lavar ella Todo el pinche Soqueteadero ¿Qué sí o no? Todo el pinche Charqueo Y yo digo Tú te vas a trabajar Y mañana ¿Quién saca el colchón Al patio Para que le dé el sol? ¡Ay la chinga! Es que se mió Y luego ¿Quién va a estar pendiente Que el pinche vecino No jale el colchón Para su patio Y así Ella Entonces dice No Pues de hacer mi desmadre A mejor me aguanto Me aguanto Entonces uno la lleva Para que se suelte un poco Para que sea un poco Y desinhibida Y uno dice No, sencilla Porque vengo con mi esposa Pero no porque la señora No porque la señora No merezca un jacuzito Un detalle Pero es que ellas Solas lo piden Compadre Tú le dices ¿Qué onda amor? Sencillita Y jacuzito Y yo no Sencilla Para el palillo Que me echas Pues no le veo yo Caso que gastes También tiene razón Decepcionadas Compadre Que para el pinche Minuto y medio Que vas a durar Cabrón ¿Para qué le inviertes? Sí, no Me encógenme en un monte Y ya se acabó el pedo No pasa nada Y ahí va el monólogo Poco a poco Que la señora te dice Pásenle a la veinticinco Y ahí vas a la veinticinco Ahorita llego y les cobro Y tú te estacionas Y sí La señora llegó La misma señora Yo digo Pues sí, vamos Pa' donde mismo Qué condición física Chinga Y dice Sí, vamos pa' donde mismo ¿Por qué no le dimos un ray? Ahorita llego Pues súbase madre Véngase una vez Y quiere un bote Y le va a hacer pecar Y le chinga Hay que vayas La señora atrás así Viéndolos a los dos Y si son novios O qué son Están enamorados O nomás cogen Ya no habían venido Bueno, tus hijas Pero él casi no viene Últimamente O sea, trae bueno el ambiente Se te olvidó tu celular El otro día, mija Ándale, ándale En el show digo Desde Mamón Que ya tu vieja Va tan seguido sin ti Que ya hasta le fían Del catálogo de Yafra Fuller A ver, mija El abono El wifi entra de pedo Güey Ah, cabrón Cómo chinga Pues no que no habías venido Entra de ping Wi-Fi Sí, ya está bien Bien conectada La salud Ey, qué onda Oye, no Ese monólogo Todo es sabroso Es largo, es largo Es largo Es una hora Porque el show de adultos Le voy agregando muchas cosas Y se va haciendo También vulgar Porque la gente Hace poquito Anunció un show Que el show más vulgar De toda mi Mi trayectoria ¿Verdad? Se llenó así Digo Cambia poca gente Pero me sorprendió Que siendo algo vulgar Tuvo demasiada Respuesta Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y dices Ves que la gente Trae su Su lado vulgar Vulgar Y ese día Afortunadamente Todos sí estaban En el mismo canal Dije cosas hasta Feas 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 Pero todo con el afán De divertirnos Porque le digo Mira Por ejemplo Dije Vamos a hablar de esto Un día un amigo Buen amigo Que por cierto Tú has de conocer Y esta te digo ¿Quién? Fuera de cámaras No, dime Quítame broma Bueno, es el hijo De un comediante De muchos años De mucha trayectoria No, no, no Y luego Y luego Ya sé quién Y yo has de cuenta Que este vato Me dice Oye carnal Tú nunca Te la jalaste Con un personaje Que digas Tú Estoy mal Estoy mal Yo Este pedo No es sano Debo atenderme Dije No te entiendo Yo o sea No le alcanzaba A entender el punto Dice Es que era todo poner Yo me la jalaba Con la chilindrina Dice Porque pues yo tenía 13 Y ella tenía pues así Más o menos su edad Y yo veía Que estaba chavita Y yo dije Ay bueno Si estás muy mal Le dije No, pues ya te entendí El punto Le dije Yo con la Power Ranger Que andaba de rosa Con esa también Me excité Y un día saqué el tema En una peda de compas Y un güey Que con los teletubes Que porque estaban bien Nalgones O sea ya Ya se desvió Entonces Yo me sorprendo Que el mundo Está más enfermo De lo que uno Uno cree Yo me sentía mal De que Se me hacía bien buena La Power Ranger En sus leínas Y rosas Y estos Los teletubes Yo nunca me había Ficado Que Estaba muy Nalgones Que me gustan Chaparritas Y la chica No Hay de todo No No te digo O sea Ese show Estuvo muy enfermo Y la gente No Y la gente Más enferma Cabrón Que va O sea Es que fíjate Tú puedes decir algo A ver si casca Y ves que Cien doscientos Otro cien No sé cuánta gente Fue Se está riendo Y dices Puta Los enfermos Son ellos Porque yo estoy Estoy diciendo De broma A lo mejor Eso que mencionas Pasa muy curioso Porque Yo en youtube Empecé a ganar Popularidad Cuando me inicié Yo de hecho Casi no pisé bares Porque el youtube Me hizo el favor De que la gente Me conociera Y ya anunciaba yo Algún bar Que no era de comedia Ese día me iba a presentar Yo Y ahí me iban a ver Entonces ya no le Le tuve que pedir Chance a un bar O quitar La chamba A un compañero Al contrario Abrí un mercadito nuevo Y ese bar Veía que un comediante Le funcionó Y llevaban otros Y se ponía bueno Y ahí gracias a dios Nos fue bien a muchos Pero en el youtube Yo ponía videos Muy vulgares Que antes se podía más Y la gente me criticaba No es que tú Pinche naco vulgar Y que no sabes decir Más que puedes pendejas Y deberías aprenderle A fulano Por ejemplo Que títulos Ponías en los videos Porque desde el título Vas viendo De que se va a tratar Si Y yo por ejemplo Cuando yo empecé Mi comedia Era como la que Era De Teo González Mike Salazar O sea formalito Yo de corbata Trajecito Peinadito Y humor así Bonito Eso subía Videos de que Las mamás de antes Comparadas contra las mamás de hoy O los niños de antes Comparados con los de hoy Y que nuestra infancia Estuvo chingona Y trataba de temas de eso Que te hacen recordar Te ríes Porque dices Ah no manches Eso ahorita es imposible Pues el video muy gracioso Grabado en shows en vivo Con 400 personas Botados de risa Si se pasa en youtube Va a ser un éxito Nadie Mil visitas Y ya cansado De que no lo veía nadie Dices Pues ching Vamos a darle a la gente Lo que llame la atención Y subió un video Las viejas que tienen La verija prieta ¿Verdad? Y Y luego yo Yo Este pues Me llovía El título lo está chingón Está chingón Te imaginas dándole así Niños Mamás Verija prieta Vamos a ver que onda Y más Si la vieja tiene verija prieta A lo mejor Se quiere identificar Oye y el video A lo mato le gustan Las viejas de verija prieta Si Yo decía ¿No crees a pasar a una vieja Que llegas tú Y digo Con toda la disculpa Mujeres Pero Digo Uno no es perfecto Y ya Brincándonos eso Vamos a hablar ahora si de ustedes Este Que ya ves uno Abres y dices Ay cabrón Esto es lo que es O es un hígado encebollado Porque se parecen mucho ¿Verdad? Y tú te imaginabas Un muslo con papas Y frijoles refritos Y totopos ensartados Y en otros las tortillas En un tortillero con sombrerito así Entonces yo decía Esa bola estupideces Compadre Viral Viral A eso sí Mitad a favor Mitad en contra Te pasas de lanzas Hasta con madre Y los otros Eres un pendejo Como te atreves Así la ha de tener tu mamá Porque a la gente Le encanta ofender a uno A la mamá de uno Defendiendo a las mujeres ¿No te has fijado? Sí, sí, claro No, que como eres misógino Chinga tu madre Tu mamá es puta Oh, que la chinga Tu mamá es misógino Tú, cabrón Y no, está bien desviado Una vez hice un comentario De Tocaba el asunto De los niños down Para nada Burlándome Para nada Pero La gente lo entiende mal O sea, de veces ya Uno necesita hablar De cualquier tema Porque todos lo entienden mal No se dan el tiempo De ponerle atención Y leen así por encima Y a la mitad del texto Ya están muy enfurecidos Y ya están comentando Y ya en lo demás Les valió madre Bueno, pues me puso alguien Ojalá tengas un niño down Que Dios te castigue Con un niño down Y dije, ah, cabrón Entonces es castigo Es un castigo Entonces Ah, cabrón No, no entiendo O sea, la gente no sabe pelear Fantameo Eso está Fíjate Qué mal pedo O sea, alguien que se ofende Porque tú haces un chiste Que a lo mejor Ni siquiera lo interpretó bien De un niño down Considera que la gente Que tiene un niño down Es por un castigo Qué pendejada La pendejada fue De la persona que te escribió ¿Quién es ese hijo De su rechingadísima madre? Pues fíjate que Tengo la costumbre De guardar los screenshots Por ahí lo debo tener Hoy guardé uno De su madre al cabrón Hoy guardé uno Precisamente De que me quedé Misógino Y que tú Reputísima madre Y que la chingada Y le dije Ah, carnal Pues acabas de insultar A una mujer Que nada te ha hecho Le dije Estás muy meco, compadre Estás muy meco Porque ¿Pero por qué misógino? ¿Qué dijiste? Pues no sé ni de dónde venía Porque el inbox No tenía nada previo Yo creo que vi un video Y de ahí se transportó En mis videos, compadre Ahora que la comedia Está muy satanizada Ya mejor hablo De temas sociales Como el Jorge Lozano H César Lozano Que les funcionan Temas socialitos Y yo saco algo así Que no tiene nada Que ver con comedia Pero te jala gente Y luego se enteran Que eres comediante Y a lo mejor ya se ganchan Como fan Oh, sí Tú vas a decir Ano 2021 Te estoy esperando Y voy a decir Si no creas Que te voy a asustar Habla con ese hombre Si ese hombre No te hace caso Ese hombre Es un pendejazo ¿Verdad? Porque así Todos los riman Pero Si te conformas Con Murajas ¿Eh? Luego no digas Que tienes Que te quedaste con hambre ¡Ay, cabrón! No, güey Eso está chingón Saludo grande Pero Si está Yo digo que Es solo una comedia Una variante de la comedia No, son las comedias Esas son Como dice El pato Como dice El tito Momentos de reflexión Es un momento De reflexión De tito El magnate Yo creo que La comedia Está destinada A que se la lleve La chingada Y que en algún momento La gente que quiera Comedia Va a ser como Antes cuando Comprabas mota Que no era legal Oye, ¿qué onda Así vas De comedia ¿Dónde hay? Acá, güey De este lado ¿Papá, güey? Sí, sí Sordero, güey ¿Qué es Trato de que habla? Habla de las mujeres Acá, ¿de qué, güey? No, pues este güey Habla de los niños Pendejos, güey De los niños traumados De los pinches niños Que no aguantan el bullying Los apendejos Va a ser así como Underground todo Porque ya no se puede Hablar de nada, güey Sí, a mí me toca De política, güey Oye, durante todos Los pinches años Criticamos a todos Los presidentes que había Pero si te metes Con el de ahora La gente que lo quiere Se te viene encima Sin saber que es una comedia Nada más Sí Y no No es una crítica A su gobierno Es comedia, güey Y yo hasta que lo mencionas Yo pienso que no se trata Tanto de defender A este señor en sí Quiere decir que el siguiente Lo van a defender más O a la siguiente Lo van a defender más Porque es la sociedad Es la sociedad Yo pienso Pues dime, güey Yo no me Dime, levántate Páratelo Y te digo Imposible Llegaste tarde Hace 30 años, cabrón Y ya no se puede Sí, pues Está bien delicado Y fíjate que la comedia Este En muchos lugares En ventos privados Te censuran Tele no se diga Las redes sociales También lleva mucha censura Mucha censura Ya, ya antes No había censura En las redes sociales No Ahora creo que Y te voy a decir Por qué censuran, güey Porque los anunciantes La gente Por ejemplo Aquí estamos en el Gran Plaza Cosa que le agradezco El detalle A la gente de ventas A la licenciada Espinosa Que tiene una vista increíble De la ciudad Este Mira, se ve allá La colonia Esa chingona De colores Hombre Cuando grabaron la película ¿Cómo se llamó esa película? Ya no estoy aquí Esa está chingonísima La vista Entonces Este Los anunciantes La gente que le paga A las redes sociales Por anunciar su producto O su empresa O su servicio O lo que sea Te dice Ey, güey Pero no chingues Que no hablen De cosas de estas Porque no me puedo anunciar yo Ajá Entonces si tú quieres monetizar O si tú quieres que YouTube O Facebook te pague Tienes que seguir ciertas reglas Sí Pero vamos a decir No, pero es que yo no quiero Yo quiero monetizar Me vale madre Quiero decir lo que yo quiera No, ya no se puede Porque las reglas Ni moque digan Estas si monetizan Sí Estos que no monetizan No Ya las reglas Ya fueron parejas No puedes decir muchas cosas En contra de Pues O sea No puedes decir Palabras que expliquen racismo Ni misoginia Ni que insultes A las minorías Entonces pues ¿De qué vamos a hablar? Salió un meme Hace tiempo De una conversación Que a una persona Lo habían bloqueado Porque En Facebook Porque ofrecía En venta Una computadora Color negro HP Y puso Puso negro HP Negro hijo de puta Entonces Facebook ya detecta Esas abreviaturas Negro HP O sea Disculpa ¿Qué color es la computadora Que vendes? Negro HP Y pum Suspendido 30 días Por racismo Pero no es racismo No Es una computadora negra O sea Yo no entiendo Cómo Cómo si Permiten Y Y aparte Lo festejan Y lo celebran Escuchar la música Y las letras de reggaetón Que es pornografía musical Eso si no hay pedo O sea Porque te voy a decir una cosa La letra Y yo digo La música El ritmo Está chingón Sí bueno Pero si le cambian la letra No ha pasado nada Porque a veces Ni le entiendo Lo que dice Yo nunca le entiendo Fíjate Ahora Bueno no sé En qué Clasificar La música Que están haciendo Los hijos De Ricardo Montaner Ricardo Montaner Tú estás muy joven Pero Ricardo Montaner Es un cantautor De los años 80 90 Chingoncísimo Sí como no Y ahora sus hijos cantan Y Ricardo Montaner Cantaba una canción Que se llama Tan enamorados Que es de su autoría Que dice Quizás Quizás te puedas preguntar Qué le hace falta A esta noche Blanca Sí Y estos güeyes Hablan Cortándolas Quizás te puedan preguntar Qué le hace falta Tenga que hablar Parece que están pendejos No sé Y aparte Se comen las heces No las fecales Pero también Las heces Se comen las heces Y ya no Ya no se puede entender Ajá Dice Quizás Te puedas Preguntar O sea Le está diciendo El güey a la vieja Que quizás Ella misma Se pregunte Qué le hace falta Pero como este Como este güey Le corta Quizás te pueda Preguntar Él da a entender Que a lo mejor Que está preguntando Es un pedo Güey Hay ganas de hablar Ricardo Habla con tus hijos Pinches pendejos Le están haciendo perder Sus canciones Es como si Si en el futuro Mis hijos O todos tus hijos Se dedican a hacer Un monólogo tuyo Pero lo hacen mal Tú vas y dices Es que dejarte de cosas Y llevan para atrás No Fíjate que Si eso fuera Yo les hubiera dicho A hijos que no son míos Hijos de otro papá Que lo están haciendo mal Mis monólogos Pero no Yo no entiendo Que lo saben O sea Aunque me cague Ya a mí me caga Fíjate Ya realmente digo Bueno pues está bien Aprovechando y saliendo Un poco del tema Fíjate que Tengo que decir algo Que siempre La gente no lo sabe Entre comediantes Tú eres el maestro Lo decimos Lo aceptamos No hay discusión Lo dicen hasta el más famoso Hasta el más viral Gracias En todos los bares Gracias Y todos los comediantes Alguna vez hemos traído Algo tuyo Sin saber que es tuyo Yo lo sé Yo lo sé Porque de rebote Y así Sí, sí Porque tú se lo copiaste A otro cabrón Sí Y que el güey dice Que es de él Ah, claro No, bueno Pues está bien Y llega el punto En el que cada quien Toma la decisión Si quieres seguir Copiando Lo que te vas encontrando O dices Sabes que eso está muy bueno Pero no es mío Yo voy a hacer lo mío propio Si tú tomas esa decisión Pues a lo mejor vas a tener chamba Porque vas a agarrar Lo mejor de cualquier show Y vas a tener chambita Pero nunca vas a salir Del barecito Digo que con todo respeto Yo trabajo en barecitos también Pero nunca vas a poder brincar A un teatro A un salido más grande Porque la gente va a decir Ah, chingazo No es tuyo, cabrón Eso es de Fulano de Tal O eso es de Entonces Permíteme parártelo ¿Por qué? Páramelo Porque o sea, como que Ah, cabrón No, atrayaste tú Hombre Te voy a hablar, güey Porque a veces Sí lo necesito Y no hay yo Como chingados, güey Ok Oye, eso Mencionas yo Oye, así se quedó, güey Y se quedó firme Como pareces Gabriel Soto Ay, Gabriel Soto Sague Se dan un tiro Los dos, güey Oye Ahí cuando mencionas Yo tomé la decisión De hacer un show Que nada más sea mío Fue el tuyo Sí, ya no me gustó Ni que me dijan Oye, te voy a pasar un tema Y digo Ay, güey, está chingón el tema Pero no me queda O sea Y si no se me ocurrió a mí No lo voy a saber decir bien Ni ensayado Si hay cosas Que un día dije Porque estaba muy inspirado En un show Y por fortuna Se grabó Lo veo el video Trato de aprendérmelo Para seguirlo diciendo Y ya no sale Con la misma chispa Con el mismo sabor Y dices Nada más estoy Prende el tiempo Y quitas esas Tres, cuatro palabras De más Y pues no Ya no jalo Y te digo Pues menos voy a decir bien Algo que me escribieron Y que ni siquiera sé Lo que estoy diciendo Yo veo Yo admiro a los comediantes Que dicen Oye, contraté un escritor Ah, sí Y me va a hacer una rutina Y digo Como cabrón Como alguien Va a escribirte algo Que no has vivido Que ni sientes Que ni se te ocurrió Va a estar bien cabrón Que pegue Y pega güey O sea Hay güeyes que son Tan buenos actores Que el guión Que les escribió alguien El libreto Que les escribió Les pega Digo Que chingonería Yo después de años Me entero Que a Ada Ramona Le escribían los monólogos Cada semana Y el güey les decía Muy bien Pero no se le ocurrían a él Digo puta Porque yo decía No mames A este güey Cómo se le ocurren chingaderas Cada semana Está bien cabrón Sí Media hora de show Tenía Este Escritores güey Que ahora Los ha entrevistado a ellos Y son comediantes Y son Maestros de stand up Que dan cursos Con Curiel Jürgen Digo Pues cabrón güey O sea A ver güey Ya se me secó La pinche cabeza La de arriba también Este A ver tú güey Tú escribes comedias Y escríbeme Para yo decirlo Cabrón Se me hace bien complicado Sí Es como también Son talentos La comedia no nada más Es lo que tu mente dé También es tu interpretación A mí no se me da hacer voces En un inicio las hacía Actuar Que chiste de viejitos De gallegos De angosos Ya no me sale Ni forzándome Pero hay gente que se le da Hacer personajes No se me da Y hay gente que se le da Meterse con el público Hay gente que lo sabe hacer Pero Lo celebra Lo festeja Ahorita no sabes Ni con quien te metes Güey Te pones un pinche balazo O sea Oye Yo acabo de ir a una fiesta Acá en Nuevo León Una zona muy exclusiva Muy privada Cabañas y cosas así Poca gente Y un vato De los que estaba ahí Yo sabía que el ambiente Ahí estaba medio Acá de ahí te encargo Pero yo siempre Salgo muy bien Me llevo muy bien Con toda la gente Sea quien sea Y iniciando el show Siempre aclaro Lo primero que les digo Amigos míos Ya me presenté Esto que lo otro Yo no me meto Con el público Es lo primero Que les aclaro Porque a veces No lo digo Y pasan cinco minutos Y yo noto Que ustedes todavía No se me entregan Al cien Pero cuando lo digo A partir de ese momento Veo el cambio Así que siéntase Con la confianza Puedes hacer lo que guste Pasar hacia los sanitarios O contestar un teléfono Digo eso Encantado Termino el show Todo bien En el baño Me topo uno De los que estaban ahí Y me dice Me gustó tu show Y yo Ah muchas gracias Dice No te conocía No se preocupe Pues yo voy empezando Tengo poco Tampoco voy a traer detalles Pues como pendejo Pues soy el chairo Oye Y tampoco me iba a ser yo ahí Y le digo No hombre no se preocupe Yo ya sabía que traía pistola O sea yo la había visto Porque pasaba Que me iba a traer pistola atrás Y me dice No es que a mi Cuando me hice empendejada Yo era gordo we Yo me hice el bypass Estoy bien flaco Tenía así el tipo de Del cantante de banda De los recoditos Así el flaco Así tú Muy delgado Pero yo era gordo 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 Y me hice empendejada No yo me enojaba we A mi que me diga algo Y saco el cuate Yo lo quiebro Y yo no se si me lo dijo Para asustarme O molesto Pero pues estaba Estaba a gusto conmigo Al final Me saludó muy bien Yo me fui de ahí muy bien Y todo Pero dice Toda esa plática Fue en el baño Si Imagínate Tengo un lugar Para platicar Agarrancador Imagínate compadre Si yo le hubiera Dicho una pendejada A ese hombre Con la mano Imagínate también Que sea tan negativo Imagínate que has traído Un estreñimiento perro Te saca la pistola Te corta cartucho Y te cagas ahí we Pero si es la ayuda O sea Es que también Hay que tomar las cosas Por lo menos A lo mejor no lo hizo Con mala intención Claro A lo mejor Dijo a este güey Le hace falta una cagadilla Aquí A mí me hubiera sacado Una metralleta A ver si se le sale Todo lo que trae Este pinche viejo Pansón cabrón Yo supongo Que a ti también Te ha tocado A lo largo De tantos años Fíjate Un día me tocó Que gente amargada Con un comentario Sí no bueno Un día me tocó Un cabrón Que me dijo Este pinche güey Sombrero chingón Vestido de ropa vaquera Pero se ve Que la ropa vaquera Fina Bota chingona Con una mujer No mames Chiviejorronón Guapa Cuerpazo Y me dijo Oiga Pero con muchos huevitos Así como de tu huelo Grandote Oiga Usted conoce a mi mujer Y yo todo No señor No no Si la conoce cabrón No digo Señora por favor Verdad que nunca lo he visto Y yo dije Te voy a matar Hijo de la chinga No Señora verdad que Yo no tengo el gusto Conocer Pues la describió Tal cual cabrón Porque conté un chiste De mi esposa Dije No es que yo tengo Una igualita Bueno no tanto así Pero Yo quisiera Que estuviera igualita En todo Pero no Pero no Este Y me dice Bueno ven que se echaron Una copa Le dije Yo no tomo No sé si sepas No sabía Y no lo creía Yo soy Yo no tomo Alcohol we Me dice Yo no tomo Andale una hombre Que pides un whisky Un coñac El vato Que con ganas De una botella De buen vino O sea el vato Con lana Le dije No es que chingada Se lo voy a echar a perder Yo no tomo Hombre Yo pura coca Ay Coca cola Ya nos estamos entendiendo Hijo en la chica Le dije No una coca cola Yo no más Hombre A mi me gusta Que me salgan piernas Cuando meo Pero si me dio una coca cola Pero si Si me ha tocado Gente que Que se ha ofendido Un día Contra un chiste Cuando mataron A Paco Stanley Y que agarraron A Mario Besares Algo dije yo De Mario Besares En plan de cotorreo Y un wey Lo defendió Y me lo hizo De pedo Mi amigo Madre Es un pinche chiste No mames Si no lo dije A nivel nacional Ni la chingada Es aquí Cuadro chico Si fue en el unicornio Si pues así Barbar Ambiente bar Ambiente de pedo Si entonces Si ha tocado gente Que se ofenda Si ha tocado gente Que conté un día Un chiste Lupe el de bronco Con la virgen de Guadalupe Ah buenísimo Me amenazó de muerte Que porque estoy ofendiendo A la virgen Le dije estoy ofendiendo A Lupe cabrón Y Lupe un tipazo El wey Si yo he escuchado Ha escuchado el chiste Puro bueno El vato se ha tomado fotos Nos hemos tomado fotos Y el vato Muy buen pedo Que bueno wey Porque con pinche wey Me hace mierda Y es un tipazo El wey Entonces Hay gente que se ofende Más que el involucrado Si la gente Como que se adueña De los pleitos ajenos Que hueva wey Mira los pleitos Que son míos Me dan hueva Hay un monólogo Que yo traigo en el show Donde hablo de que A los niños antes Nos pegaban Y pues no pasaba nada O sea Te componías Era lo que pasaba Te componías Y no te pegaban A matar Habrá papás que si Porque faltaron Hashtag Todos somos el niño Y si le pegan al niño Nos pegan a todos O sea la gente Hace un pedo Y hashtag Y tendencia Y etiqueten Al gobernador Y al DIF Y dices tú Y esa pinche vieja Que chingados le importa Y yo era así compadre Una vez se iba manejando Y esto es verídico Lo cuento en el show Pero es verídico Iba en Madero Pasó Félix U Gómez Siguiente semáforo Vicente Suárez Hay una parada de camión Una chava muy bonita Para la gente que nos está Escuchando en otra parte del país Porque los regios creen que Monterrey es el mundo Es del mundo Son calles de aquí de Monterrey Sí, pero que luego Uno dice Pues todos saben No, no, no Google Maps Google Maps Google Maps Y llega una muchacha guapa Y me quedo viendo Y veo que trae una niña Y dije Está bien Está bien Mejor Yo tengo dos Está bien Para que se hagan amiguitas Sí Dije no Ya me ahorraron el trabajo Ya bien hecho Ya no pagué el parto Qué bueno Ya me libré Sí, no Ni aguantar los nueve mesecitos De las hormonitas Que hay mijas Cómo las queremos Pero qué difícil Es que tú no me quieres Dices que yo Tú me vas a dejar Pero yo puedo sola Yo puedo sola Si tú no me vas a hacer Y tú Yo no te he dicho nada Yo vengo de trabajar No, güey Lárgate Lárgate Vete con tus putas Yo estoy gorda Y a mí No, nada más Ni digas nada mejor Oye Pues veo a la muchacha Y vi que le metió Tres sopapos A la niña chiquita Como de cinco años En la cabeza Y me sentí feo Y en automático Mi mente Como de a cualquier persona Dije Ah, no manches Si hubiera estado ahí Yo sí le hubiera dicho Eh, qué onda Así no es Así no Pero luego pensé Pero a mí ¿Por qué me pegó? No, no vi Y a lo mejor la niña Se estaba bajando De la banqueta Y la pudo haber atropellado Un camión ¿Qué prefieres? ¿Que la maten? ¿O tres madrazos? Pues los tres madrazos O a lo mejor la niña Se estaba alejando mucho De la mamá Y se la huelan Y no la vuelves a ver nunca ¿Qué prefieres? ¿Que se la huelen? ¿O meterle tres madrazos? Pues tres madrazos Digo, a mí me pasó Y totalmente verídico Mi hijo el grande Tiene once Pero tenía seis Y fuimos a un Liverpool No te muevas de aquí papi Meto un brazo Meto el otro Me veo Me veo Ya no estaba Y caminé así En los alrededores No estaba Y entras en pánico En segundos Voy en chinga con el guardia A decirle que por favor No salga nadie Porque mi niño Y la madre Y me tiro al piso A ver si le veo las patitas Porque por arriba Nunca lo iba a mirar Y por abajo Me ayudan Dos, tres minutos Salió Cuando me lo dan Este es un niño Me le quedo viendo Y no sabes compadre La putiza que le quería meter Pues no porque no lo quiera Sino porque el miedo que sentí Le quería meter una putiza De bien dada Nada más porque estábamos En un Liverpool Aquí en Valle Oriente Me aguanté Pero si hubiéramos estado En un Coppel Ahí en Villajuares Hombre Mira Allá si no hubieran entendido Los madras Tú conoces a Rogelio Mi hijo Está grandote el cabrón Cuando un día Vamos a Estados Unidos Y me dice la mamá Oye Te encargo al niño Voy a ver Aquí a la vuelta Aquí al otro lado De una zapatería Estábamos en un tag De tener un gol No sé Sí está bien Entonces yo estoy viendo algo Y volteo y se me desaparece El pinche Rogelio No mames La angustia cabrona Entonces empieza a caminar rápido Rogelio Rogelio Y no lo veía El hijo de la chinga Dije no Ya valió mal La angustia Perder a tu hijo Y de saber La mega putiza Que me iban a poner Aparte Dije chinga Y lo veo El güey allá Perdón Jugando Xbox Una vitrina Que tenía nada más El control fuera Y fijo El güey estaba ahí Y luego le digo Rogelio ¿Qué pasó papá? Pero dijo La chinga Ni siquiera se movió Entonces lo agarro Pero en Estados Unidos Sí pues Está bien Cabrón Te tragas Lo agarro de aquí Le dije Pendejo Aquí se robó La historia Que todos Que nos contaron Se roban a los niños Y se los secuestran Y los meten En los órganos Y la chinga Seguía haciendo una pinche Telenovella cabrona Y lo agarro de aquí Ven para acá Y el güey lo jaloneo Entonces voltean Los gabachos Son más mamones Todavía voltean Y empiezo a ver Que me están viendo Y entonces Ya lo suelto del cuello Porque lo traía de aquí Lo traía pescado Me iba a ir Estaba chiquito Que chingado Entonces él y así Y lo agarro Y que se agache tantito Sí Lo agarro de la mano Ven para acá Yo caminaba más rápido Que él Adrede Para que el güey Fuera así No te estoy haciendo nada Cabrón ¿Quieres llorar de veras Hijo de la chinga? Pues esto es una puta suerte Hijo de la chinga Pero cuando el puente No Dije Ahorita lo meto Al pinche vestidor Con dos o tres cabillas Adentro Porque en los vestidores No hay cámaras Dije Ahí en los vestidores Lo agarro chingado Pa 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 Ya lo saco Cállese cabrón Lo agarro Entonces venía llorando Entonces yo empiezo a ver Que la gente me ve Y dije Esto está cabrón Va a haber pedo aquí Sí Entonces le digo Según yo muy discreto Con pinche Cállate Cállate lo cita Cabrón Cállate No vengas haciendo Tanto pinche escándalo Pinche huerco chillón Me asustaste cabrón Dije Cállate el pinche o sí Y luego de apretar La mano ¿Cómo se va a callar? Cállate cabrón Cállate Cállate Y luego le digo Eres una niña cabrón Ya te yo Ahorita güey Me crucifica Ahorita es más Ahorita que oigan este pozo Me van a crucificar Eres una niña güey Eres una niña llorona Ya te yo cabrón Y luego agarra un vestido Porque íbamos por ahí Por el departamento de niñas Agarra un vestido güey Eres una niña güey No güey No no mames Espérate Espérate lo que hizo El hijo de la chingada este Eres una pinche huerca No es una niña llorona Ten güey Cuánto este vestido Vamos caminando Y le agarra Está muy chico Pásame acá Esto fue real güey El güey tiene sentido El humor chingón Yo creo que dijo Si le sigo la corriente A mi papá Mejor lo hago reír Está muy chico Pásame aquel Y así quedó el pedo Entonces ya me reí Y ya él también se rió Y ya güey Pues ya le digo Mijito te pierdes cabrón Pero todo el trayecto De dos o tres corredores La gente te ve güey Que vas con la pinche Cabrón Y yo ya iba para afuera güey Yo dije allá afuera En el pinche carro No tuyo Pero en el camino güey Volteas a ver a la gente Y así dije Puta güey Aquí va a haber pedo Si Porque en Estados Unidos Te agarra la pinche policía Aquí te los quita el DIF Que yo no sabía ese pedo güey Yo no sabía Que si tú le pegabas A tus hijos Te los quitaba el DIF Digo yo no sé Si ustedes sepan Si ustedes les golpean A sus hijos A los que les quitan el DIF De haber sabido A los cuatro cabrón Los contó mi mamá Porque me quedan Un chingo de dinero Me quito encima Vamos a ver Cómo me van a hacer mierda Con los que Es comedia chingada Es broma Comedia y vivencias Mira se está cayendo Un poquito otra vez Es que así me pasa No dura mucho ya Oye fíjate que Yo noto Tocando el tema De que en la sociedad Nos volvimos muy frágiles Hay un monólogo Y perdón que meta Los monólogos Pero todo lo que yo meto Es mi vida cotidiana De verdad De verdad Yo platico Que como antes Nos pegaban Y queremos un chingo A los papás Que el día del padre El día de la madre Y ahí vas Viajas horas y horas Para llegar a tu pueblo Porque el día de la madre El cumpleaños de tu mamá No se diga Y la gente de hora A los hijos no les pegan No los quieren Antes te pegaban Llorabas Y tú terminabas todavía Llorándole a tu papá O llorándole a tu mamá Tu mamá te da en tu madre Te estoy diciendo Cabrón Y para que veas Y que conmigo no juegas Y la chinga Y uno lloraba Y te aguantabas las lágrimas Yo digo que mi mamá Pegaba con onda expansiva Porque cuando te soltaba El chingazo Y se iba extendiendo El pinche dolor 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 O sea Yo no sé Cómo pegaba mi mamá Entonces uno lloraba Y te decía Síganle llorando Cabrón Síganle llorando Y me voy a morir Para que me llores a mí Y tú dices Se va a morir mi mamá Y llorabas No si está No te mueras mamá No Y le llorabas a ella Te acabas de dar tu madre Y le estás llorando Y hoy en día No les pegan No las quieren Digo huercos Tú eres bien mala Ya no te quiero Yo no quiero vivir aquí Yo mejor me quiero ir con huelita Yo no pedí nacer Tú estás bien fea Fea Mi mamá mala Y te voy a denunciar Y ahí dices No les pegan Es la parte que no entiendo O nosotros Como papás Hoy en día De adulto Yo tengo 37 Y criticamos De que la generación De cristales Pero lo que no nos damos cuenta Es que muchos De esa generación De cristal O son nuestros hijos O son nuestros sobrinos O son hermanillos menores De nosotros Y no hicimos ni madres Por detenerlo Y al contrario Compadre Los solapamos Te voy a decir por qué Nosotros crecimos en la calle Jugando todo el pinche día Volvías negro de sol Y con tu collar de mugre Aquí que se te juntaba el lodo Aquí en el pescuezo Y en los sobacos Y las rodillas rotas Y raspado Y la chingada Los hijos de hora No queremos que les den ni el sol He escuchado a papás y mamás Mi vida Hazte para acá papi Te está dando el sol Como si fuera de nieve Ven para ponerte el bloqueador Sí Ay la chingada Ven para acá mi vida Te da el sol Y como si fuera de nieve Me imagino Olaf Vente para acá Porque Como el mono Oye Y luego uno Empieza a llover Los metes Que porque se morma Le da tos Y que la chingada Son puras pendejadas Y uno hasta con rayos Y la chingada Yo digo que no se aventaba el agua Con charcos Así lodosa Y uno nadie Y cuando chingados Te dijo tu mamá y tu papá Esa agua está en cochina Ságanse Ay por favor Nadie Uno no se daba cuenta En la inocencia Que en la esquina Tomamos agua de la llave Exacto Y ahora Tomamos agua de la llave Electro pura Deja ver de que marca Que sea baja en sales No manes Oye yo Antes wey Tu comías todo Ahora los pinches huercos Tiene gluten Yo nunca en mi vida Sabía Ni siquiera sabía Que existía esa pinche palabra Yo imagino llegar De que tiene tacos De barbacoa De asado De gluten O sea No se que es el gluten Huevo con gluten Huevo con gluten Y azúcar Azúcar refina Que chingados es eso Soy intolerante a la lactosa Que putas maras es eso Van a un restaurante Y los jóvenes Ahora piden Un restaurante de carne Es que yo no como carne Porque A los animales Los matan Y sufren Que pedo Yo un día le dije A mi soñita No mi hija Aquí en este restaurante Es otro pedo Aquí Agarran la pinche vaca Y le hacen cariños Hasta que se muera Y ya cuando se murió Y hacen el corte La matan a besos No yo mejor Quiero un salmón Le dije Y tú crees que el salmón También lo mataron Y asfixiado El hijo de la chingada Lo sacan del agua Porque Acaboqueando el güey Muere Ya te lo hacen Muere Porque se lo trae Esta culera Así es el pedo No No es este No No piensan En que realmente Este Pues los animales Ni moque Te los comas Mira Es que gente Yo entiendo Y estoy muy a favor De la gente Que ahora es muy sensible Con la naturaleza Y la ecología Pero dicen No yo no salgo Para no gastar gasolina Yo en mi casa Economizo agua Yo eso Y lo otro Yo pues si Pero todo lo pides a domicilio Y en que crees Que se mueven Todos los pinches productos Que tu pides Se mueven en camiones Y traen gente Jalando Que Es que Porque empezó por esto Una vez me dijeron Es que ustedes Pinches inconscientes Porque salen a hacer shows Yo porque tengo que trabajar Pues si Pero tu trabajo Hace que la gente salga Le digo Y no hay gente afuera O sea si hay Y tiene que salir Y tú pides en Amazon algo Y te llega a tu casa Hiciste que un cabrón Se expusiera por ti Porque eres un pinche inconsciente Porque nomas piensas en ti No pudiste ir tú A comprar tu chingadera Pediste que una persona Se arriesgara Y muriera por ti Porque tú eres un pinche Este Egocentrista Que nomas te quieres tú Y te cuidas tú Porque de ahí Entonces dije Ander Que se escucha bien Pendejo de mi parte Así de pendejo Todavía es tú Es que tu trabajo No es esencial Pa' ti cabrón Pa' mí sí Si yo lo trago Vamos a hacer esencial Pa' ti ¿De qué vivo? Sí claro Que en esta pandemia Nos hemos dado cuenta Que la gente Solo piensa En uno O sea En sí mismo Pues oye Es que el trabajo Por ejemplo Los jóvenes Que están aquí Con las cámaras Oye Pero ¿Por qué salieron? Cabrón Están arriesgando Porque tienen que trabajar Si tú no sabes Si se lo van a casar En Cancún Y tienen que pagarlo De la boda en Cancún Oye que en junio Las bodas son más caras Porque ya es verano Está tan mal Tienen que Y la boda Deja tu pospuesta Del año pasado Porque ya ellos Estuvieran casados Y al vato que graba Le urge Porque la vieja No se le arrepienta O al revés Al revés Al revés Y ahí te va O sea Agarran el mejor día Del año Pa' casarse Que sabadito No no En la fecha Junio Junio 11 No hay mejor día En todo el puto año Que ese Porque es mi cumpleaños O sea Mi fiesta de cumpleaños Chingue a su madre Pa' ir a la boda Entonces lo que voy a hacer Es que a mis invitados Les voy a decir Pues ahí hay todo No perder O sea Van a tener comida Van a tener cena Van a tener pisto Van a tener música Vámonos todos pa' allá Somos pocos Somos unos 20 30 Pero ya me ahorré La fiesta Que chingón Tener compas Que se casen El mero día De tu cumpleaños Hasta me han ganado De bautizar un hijo Algo por ahí Eso es fecha En este No Oye Y por ejemplo Eso que tú comentas De los huercos de hora Con los Con los Los niños De entonces Todos traemos Una diferencia En el show Algo de diferencia De cuando tú lo vivías Obviamente yo La diferencia Que yo marco Es mucho más Mucho más marcada Marga la redundancia De cuando yo era niño O cuando tú eras niño Sí Pues sí Tiene que ser Yo tengo hijas De tu edad Hijas más grandes Que tú O sea Y como ellas vivieron Conmigo de papá Es de la chingada Lo que yo viví Con mi papá Mi papá era Cruz Treviño Martínez De la Garza El del pedo infante De la película Así de cacabrón Y yo Siendo que mi papá Era bien duro Para regañarnos Y para Él gritaba Y le pegaban Hacían las cosas Y pinche vocesota Y cual de que No nos digan Malas palabras Pinche pendejos Aquí los quiero Cabrón Me tienen aquí De donde Tócame el corazón Y con la chingada El pinche susto Y yo me Bruta Yo digo ¿Por qué estos weyes Se trauman Y odian a los papás? Si yo desde que murió Mi papá No hay un pinche día Que no lo extrañe Un pinche día Que no me acuerde de él Y yo digo Qué chingón viejo Qué chingón El vato no creas Que era de mucho cariño De que era Mi hijito No wey Pero el vato Siempre estuvo ahí Siempre apoyó Era un papá No era un papá Así de que Mi hijito Mi rey No ni madre Mi papá Qué pasó mi hijo Y la chingada aquí La palmarita aquí Era el máximo cariño Que te hacía Pero demostró Más amor Para sus hijos Que un chingo Que los besuquean Y que los dejan Hacer lo que les dé Su chingada gana Y luego Esos huecos Son los delincuentes De la chingada O son personas Que se les compliquen Muchas cosas De la vida Porque les faltó Un poco de escuela Les faltó barrio Les faltó barrio Les faltó vivir Yo digo En ese monólogo Que te platico Que los niños de antes Éramos como perros callejeros Y los niños de ahora Son como perros de hogar Si Tienes un perro en tu hogar Le abres la puerta Salen y lo atropellan O se lo huelan ¿Por qué? Porque está pendejo Porque no trae espela No trae nada Y come otra chingadera Que no sea las croquetas Y se muere Y el perro de la calle Ese güey come donde sea Y así era uno Así era uno Oye mental Ya no vienes Ni hambre te da Y uno no Si me da Pero pues me las ingenio Una vecina te decía Mijo Chuyín se va a meter a comer Pero ahorita que salga Te lo mando para jugar Y uno ponía cara así de ¿Qué se sentirá a comer? Y así bien triste Y la mirabas Así que Que te viera ella Que estabas bien habitado ¿O quieres un taquito? Hijo Pues bueno Pues bueno Oña Tere ¿Cómo ven? Y entrabas Y tomar agua igual No tomabas en tu casa Porque te metían Tomabas donde fuera Una manguera Que sabía Pura manguera La pincha agua de manguera Puro plástico Puro bule chinga Caliente de amarga Pincha solazo Porque hijo yo Uno de niño No sabías que al abrir Déjala que se salga Todo el agua Que trae la pincha manguera No ya le estás Tragando Chagua de días Y la chinga Oye Anticuerpos de amadre Ah eso sí Te digo que te bañabas En los charcos de lluvia Y ni enterados Estabas que en la esquina Estaba un drenaje Aventando mojones A los pendejos Y uno De grande ahora lo ves Y dices Ya ese pinche drenaje Se está tirando Y ves allá En el encharcadero de agua De niño ahí anduvieras Sí exactamente Y tú Tú ves ahora Cómo los niños Aun que reprueben Aun que sean burros De amadre Las mamás no les pueden decir nada Porque los trauman Y tú Y las maestras menos Oye No no Las mamás van y reclaman Yo me acuerdo un día Que le dije a una maestra Porque mi hijo llegó Y me dijo Mamá La maestra me pellizcó Dije ¿Cómo mijo? Me pellizcó a la maestra Me dijo Mañana vamos con la pinche maestra Al otro día feliz Le dije Maestra ¿Usted era maestra de mi hijo? Sí señor Usted lo pellizcó ¿Pellizcó a mi hijo? Mire señor Dígame sí o no ¿Pellizcó a mi hijo sí o no? Señor sí lo pellizcó Pero déjeme lo explico No me explique ni madre Ven para acá mijito Aquí que oiga mi hijo Por favor Que esté testigo el niño No lo vuelva Oye un putado No lo vuelva a pellizcar En su vida Si este hijo de la chingada Le falta el respeto Mire Tengo un bat Tenga Póngale los putazos Porque a pellizcó Porque a pellizcó No me lo conoce Póngale en la rodilla Salí Yo sé que la gente Dice Ay que papá Cabrón Y creo que Ahora reprueban Mijito Estas tres reprobadas ¿Qué pasó campeón? Tú eres más que estos Tres cincos de calificación Te vamos a llevar El fin de semana A Mazatlán A la playa Para que te relajes Porque tú puedes más que esto Venga estos cinco Campeón No hombre señora Póngale unos chingazos Pinche hueco Cabrón Huevón Si no tiene otra responsabilidad Que hacer en su vida Más que estudiar Si yo digo que En las escuelas Antes tú cargabas Tu propia mochila Y en los colegios Yo veo compadre Sale la miss Y les da la mochila A los papás Digo si antes Ahora traen horario Para que no lleves los libros Que hoy no tocan Todos Todos Y ahí vas con la pinche mochila Y un balón Y el pepsilindro Que colgando Y las bolsas llenas de tazos Y la chingada Y sales como podías Y hasta andabas de caliente Con una huerquilla Cargándole la mochila A ella también Ahí venías con las dos Batallando Y ahora no Ahora en carro Con llantitas Con horario Y la maestra se las carga No pues estamos empinados Digo que los niños de hora No se saben amarrar las agujetas Y es más fácil Comprarle tenis con velcro Si Para que siga igual de pendejo Si Que él no tenga prisa Para aprender Si Y así Así es Fíjate Cuando uno de mis hijos Estaba bien chavo Matalló un chingo Para poderse amarrar las agujetas No sé por qué Pinche Una distrofia cerebral O no sé por qué No se la podía amarrar Y yo le decía Chingada madre Ya te he dicho 20 veces Mira cabrón La garra Y te das vuelta así A ver Batalló un chingo Un chingo Luego ya Este Pasan los años Muchos Y este cabrón Que yo le enseñé A abrocharse las agujetas De los tenis Le digo Oye hijo Fíjate que pinche celular Güey ¿Cómo le hago Para mandar aquí De Ah papá Préstamelo ¿A quién se lo vas a mandar? No güey Explícame chingado Dime cómo le hago Cabrón Pues yo también Quiero saber Para cuando tú no estés Yo poderlo hacer No yo lo mando No chingada madre Güey Dime cómo le hago Para poderlo hacer Yo cuando tú no estés Y me dijo Papá Ya te he explicado Un chingo de veces Que es cierto Y le dije Mira Pero yo soy papá De antes Yo me desespero Cuando un hijo me conteste Yo me cabrono Para mí eso de que Ellos tienen derecho No, no, no Yo soy su papá Ese chingo Somos amigos No, no soy su amigo Soy su papá Mira cabrón Yo te enseñé Hasta que aprendiste A abracharte Las pinches agujetas Y hasta que aprendiste A andar en bicicleta Que estabas bien pendejo Te caías 20 veces Y ahí me estuve contigo Hasta que aprendiste Y me dijo el güey Ok Pero yo si aprendí Y ya te enseñé Un chingo Y me chingó Porque ya está En la fecha Le acabo de decir A este vato No es mi chavo Es aquí De la gente del staff Oye ¿Cómo le hago Para esta madre Por favor? Porque no le sé Los pinches teléfonos Hay muchas funciones No hombre Estoy bien pendejo Tengo el pinche celular Este Y luego hablo Lo acabo de cambiar Este güey Entonces estoy hablando así Y de repente Bueno, bueno Papá Ya no te oigo Ah cabrón Le puse el micrófono En silencio Con el cachete O no sé Con qué pinches No güey Todo es de plano Todo es negado Para este pedo Oye Roger Si esa escena Hubiera sido De mi familia Que también las hay Mi papá Nos pide paros Para algo Y uno a veces Le va a flojear A enseñarle a los papás Unos malagradecidos Muy malagradecidos Cabrón Te manda un audio Y ves que Cuatro minutos Y tú Ay güey Y está mal Y uno a veces Lo oyes Y le vas adelantando Además para tener Una idea general Del pinche audio O sea Dale la chingada Ese pedo Que no fue una pinche Enalgona Porque ahí estás Ah sí Claro No sí Pero tú tienes Toda la razón Bebé Ya escuché tu audio Dos veces Y la chingada Oye pues Mi papá Le hubiera dicho No sí güey Yo te enseño Y no tengo paciencia Pero yo no te estoy Agarrando madrazos Que me pare bueno Por los putazos Pero yo se lo agradezco Compadre Porque yo En la vida He andado En los camiones Cantando Contando chistes En los camiones Repartiendo volantes Casa por casa En fábrica Mi primer empleo Fue en fábrica Y en turno de noche En tiendas De 7-Eleven Turno rotativo Navidades Años nuevos Me los pasé Trabajando en un 7-Eleven Este De comediante Anduve en cantinitos Bares Posilitas Y cachimbas Y la chingada Yo anduve donde pude Y a nada Me le reajé Gracias a la educación Que me dieron Y a mi papá Soy el que más lo quiere Y soy el que más madrió Y no lo digo con rencor Ni nada A mis hermanos No les tocó eso Y también bien acomplejados Así mi papá Mi papá fue yendo Con nosotros Mi papá Que nunca nos dio cariño Y pensé A mí tampoco wey Yo conocí la playa solo Yo viajé solo A la pinche playa ¿Qué tiene? En primer lugar Digo no quiero disculpar A tu papá Que no tengo el gusto De conocerlo Pero que a tus carnales No es que tu papá No les haya de cariño Es que él así creció wey De hecho Él así lo educaron Y él pensaba Como yo wey Como mi papá Era así muy cabrón Pues yo pensaba Que si tenías que educar A tus hijos Para que no le tuvieran miedo A la vida wey Porque eso de que uno Este dice No que mi papá Mi papá nos daba Los pinches cintarazos Cabrón Y yo decía Aunque no me creas cabrón Es por tu bien Digo no mames Me dolió más a mí Ah chinga Pues has de tener Hemorragia interna Y juega chinga Porque yo Ya no se te nota nada cabrón Si Pero si te duele wey Si te duele Cagotear un hijo Si te duele Corregirlo Y si te duele Este Hacerle ver Que la está cagando Y a lo mejor Los modos No son Los que deben de ser Wey Pero Es que así creciste wey Yo crecí así Con la educación De mi papá Y yo les digo A mis hijos Les dije No wey Ustedes se quejaron De mí cuando eran chicos No mames wey Yo siempre les digo Que luego empieza una confusión Si mi papá Hubiera sido su papá cabrón O sea serían mis hermanos O sea Si se convirtió Con mi chingos O sea entonces Ahí se le empezó a confundir Un chingo wey Entonces serían mi hermano wey Entonces 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 tu mamá Como Como hubiera sido Mi cuñada O mi cuñada Es un pero Pero si hubieran sido Hijos de mi papá Te digo serían mis hermanos Pero no Si hubieran sido Hijos de mi papá Ellos yo Mi papá no les hubiera permitido Un chingo de cosas Que yo si fui permitiendo Porque va relajándose O sea La generación va cambiando Y tu vas diciendo No wey Bueno No quiero ser tan gacho Que aun así Fui gacho con mis hijos Y yo creo Que no tanto Porque con mis cuatro hijos Yo tengo una Inmejorable Excelente relación Me llevo con ellos Poca madre Entonces no fui tan gacho Porque si no Estarían como un chingo de gente Amigos míos De mi edad wey Se sentó No wey Es que ya Los papás muertos Hace un chingo de años Es que wey Yo le guardo rencor a mi jefe Porque ya ni chinga Wey Mi jefe nunca estuvo En los momentos No mames cabrón Ya pasó Ya se murió Déjalo Con la huija Chingas a tu madre Papá Está como los que quieren Que pida perdón Nos dan cortes Y la chingada Ándale Más Sí He visto cosas Ahorita que Que tocas el tema Que los papás Yo digo que Fue lo mejor Que nos trataron duro Pero definitivo Porque hoy en día En los trabajos Te hablan feo Y ya la gente no aguanta Tú le preguntas a un chavo De ahora ¿Qué onda? ¿Cómo te está yendo? La chamba No, no, ya me salí ¿Por qué, wey? Pues acabas de entrar No, son mis mamones Me hablan bien feo Y salgo bien tarde Mi hora de salida Es a las seis Pero son seis quince Y todavía no salgo Y no, hombre Un día me regresaron Porque yo era tarde Todo eso lo viví yo, wey Y aguanté La gente no quiere Infonavit seguro Afore No quiere una prestación No quiere un fondo de ahorro No queremos nada Queremos andar independientes Todos son emprendedores Y yo ando independiente Hay que decirlo también Pero yo le ando chingando Ahí dejé mis puntos Infonavit y Afore Ni sé cuánto tengo Por ahí tengo Yo también, fíjate Yo, de hecho Yo cumplo sesenta y un años El día de la boda, wey Que están todos invitados A la fiesta En la boda Caen llegando Como un chingo de cabrón Como un rubi Entonces yo cumplo sesenta y un años Y un año retrasado Porque la jubilación Es a los sesenta Pero yo tengo Este Semanas de trabajar Porque yo tengo Yo soy comediante Pero yo trabajé Un chingo de tiempo De años En otra cosa, wey Entonces El seguro social O no sé Quien chingos Te jubila Con una pensioncilla Que digo, bueno Algo es algo, ¿no? Un pesito Este Que los chavos de ahora No piensen en el futuro, wey No, voy a poner aquí Que yo no quiero que de ahí me manden Y no Pues sí, cabrón Pero Ay, wey Es una pinche incertidumbre De la chingada, wey Sí, pues dije Si tuviera la certeza Vamos a morir a los cuarenta Todos son generales Nadie quiere ser soldado, wey Y luego, wey O sea Mandándole un chingo de generales En los chingazos, wey Tiene que haber soldados Y tiene que haber Capitales Y generales O sea Todos quieren ser generales Está bien Que todo mundo quiera Sobresalir Y ser el número uno Pero a mí Eso se me hace tan cabrón, wey Que tienes que ser el número uno ¿Por qué pinches el número uno? Si yo quiero ser el ocho Si yo quiero ser el sesenta y nueve Que es el que a mí me gusta O el cuarenta y uno Que es el que me queda La edad, la edad mágica Sí, wey Yo creo que Este Sí cambió un chingo Tu show Tus monólogos Hacen ver Una diferencia generacional Cabrona, wey Sí Ahí trato de una manera La gente Hay gente que lo toma Como cachetada de guante blanco Hay gente que lo toma Como una reflexión Para A sí mismo Una autorreflexión Hay gente que lo toma Como que es una catarsis mía Que nada más voy a desahogar Y la chingada Y a ellos les funciona Y puede ser que sí Y puede ser Puede ser Digo, porque yo creo que Nosotros tenemos la ventaja En los que nos dedicamos a esto Que te subes al escenario Y si te acabas de pelear con tu vieja Puedes tirarle Todo el pedo, wey Y luego decirle Mi amor Chinga madre Es show O sea, lo que yo dije No lo siento, mami Lo dije porque hay weyes Cabrones con sus viejas Que ellos sí son cabrones Si lo sienten Yo no, amor Y ya tiraste toda la pinche miércoles Que está mejor tirarle en el show A tirársela En la casa Y a gritos Y la chingada Sí, no, porque vas a salir perdiendo El máximo Sí No, la verdad es que El show A nosotros Ahí se nos quita Hay gente que me pregunta Oye, y en tantas horas de show Dos o cinco Las que sean No te hagan hacia el baño No te da hambre No te duele la panza Y como dice Aldo Show Dice Te pueden clavar un picayelo Y no sientes Porque la adrenalina Exacto Y si el show no oscura Te has subido al escenario Triste Con un luto Que te acaban de informar Que alguien murió Que Y lo haces Yo con dolores de los riñones Con de piedras Y la chingada Y con pleito Con mi vieja O con un problema Con un hijo Y el escenario Es mágico El escenario Lo que te da Por eso Los shows Así Online Pues sí son padres Pero nunca Se van a comparar Con estar en el escenario Y tener a la gente aquí Y yo estoy transmitiendo Por ejemplo Un programa cada miércoles Se me ha hecho Un poco complicado Y ahí voy Ahí voy Porque a mí me gusta Ver a la gente aquí Ver aquí La reacción del público Lo que Porque La televisión Y las redes sociales Con una cámara No sabes Si tú estás Hablando Y la gente Está diciendo Y con el público Lo ves Yo te dije Hace rato El próximo miércoles Estás invitado Pero no nomás El próximo miércoles Yo siempre les digo A todos los compañeros El programa El tiempo que dure Pueden ir Cuando anden aquí En Monterrey Los que son de Monterrey Cuando quieran Ir al Cotorreo Aunque no estén anunciados Cáiganle Ayer estaba anunciado Yo iba a ir Cuando fuiste con Tito Porque así estaba Yendo de colado No salgo al cuadro Pero ahí estoy atrás Me gusta estar Y al final La platiquita La carnita Ayer estuvo anunciado Mike Salazar Y Marisol Y tuvimos un invitado especial Que fue el doctor Roger Romero Que es un cirujano plástico Que tuve una intervención De unos minutos Pero estaba anunciado Mike Salazar Y Marisol Estuvimos los tres Y de repente Hay un güey Que está grite y grite ahí Pero cuando ando Le digo Que chingada Paco Show Le digo Pásale güey Y me dijo No, no traigo los lentes Que te valga más Y le pasó güey No, yo no quería salir De cuadro Nomás viene a saludar Pásale cabrón Y se hace el cotorreo Como una visita A la casa güey O sea, el programa No tiene una escaleta De que a tal vez Ahora haces esto No güey Es un cotorreo chido Cuando el miércoles Estás invitado Te anunciamos Muchas gracias Pero cuando tú quieras ir güey Aquí en la ciudad Cuando tú quieras ir güey Cáele güey Esté el invitado Quien esté Si hay alguien Que te caiga muy bien Y dice Ah, va a estar este güey Va, si haces cotorreo Si hay alguien Que te cague güey Pues va si lo cagas ahí güey Ah, fíjate que Afortunadamente Me llevo muy bien Con todos los comediantes Y con todo llevo Nosotros unos hijos De la chera Con todo llevo Muy bien la relación Porque me manejo así Este, entonces No tengo problema Y con mucho gusto El día que El miércoles Estás invitado Ahorita te me pasas Una foto Al correo Para anunciarte Pero si Si este La invitación es No nada más aquí A Chairo Man A todos los compañeros Que ustedes Que oigan este Que escuchen este Y que vean este Este podcast El miércoles Que le quieran caer Cáiganle güey Estén anunciados o no El pelo se hace De cotorreo Es Es muy relax güey No, no es de que Hay un tema Y que vamos a decir No güey No, no Es Es chiar de madre Que la gente en su casa Se sienta como si Estuviera sentado aquí güey Que chingón Si y fíjate que ahora Esos programas De que la gente Pues no puede salir Esos programas Han sido como un alivio Este programa Para todos Este podcast Está siendo un alivio Para todos Para todos Para la gente que está en su casa Que no puede salir Para nosotros Que extrañamos el escenario Que extrañamos la La interacción con el público Y estar presentes Porque la gente Tiene memoria corta güey Si Y si no estás presente A la chingada güey Oye Y es que todo es expreso ahora Si Todo Hasta las relaciones Y ahora te voy a salirme un poco el tema Pero platicaba con alguien Creo que en un show Pero fuera de show A veces que te dices ¿Sabes qué? Me puedo sentar tantito Estos cinco minutos Déjame prender un cigarro Y me echa mucha una chave Y cambias el tema por completo Y yo le decía a unos chavos Que era su boda Su boda civil Les digo ¿Cuánto llevan? Si no es indiscreción Porque ya no estaba yo en el show Me quedaban quince minutos de show Pero tomé ese break De tres minutos No pues Se ríen todos Como que fue un noviazgo muy corto Y salieron embarazados Digo No van a salir con su mamá Que esos pinches noviazgos express Güey De que Son novios Y a la semana sesión de fotos De una semana de novios Y al mes Un viaje en Cancún Y al otro mes Un viaje en Los Cabos Y al otro mes Este Una boda Y ya juntos Oh boda con mi amorcito O sea Todo bien acelerado Antes para llevar una novia O una muchacha A una boda Pues se tardaban meses Porque llevar a alguien a una boda Es que pues te van a ver con ella Y la familia Y le estás dando ya un lugar Una importancia Las muchachas igual No llevan a cualquier cabrón De llevar a cualquier cabrón O llevar al amiguito Jotito O a la amiga gorda O así El que el Jotito Que se vaya a bailar con madre ¿Verdad? Pues mejor Sí A lo mejor Lleva al amiguito Acá Sensual Y este Y le digo Y ahora no Todo exprés Todo exprés Facilización de fotos Cumpleaños Y chingo de flores Y otras flores Y un viaje Y otro viaje Y vamos a una reunión Y navidad juntos Y duran tres Cuatro meses Pero sientes que llevan dos años Y ellos mismos sienten Que llevan dos años Y ya no se gustaron Y a los seis meses Adiós Fíjate que Es cierto Yo fui hace poquito A una boda De los hijos De unos amigos Que duraron Que duraron bien poquito De novios Y se casaron Pinche boda Y ahora otro pedo La gente que se casa En la invitación Te pone ahí Lo que yo quiero Que me regales Antes tú regalabas Está en el palacio de hierro En Liverpool Y la lista de regalos Entonces tú Yo cuando fui Porque yo todo Pinche desidia La hija de mi compadre Se casa Y yo voy a comprar El regalo Ya el último Lo caro Estaba nomás Nomás lo caro La pinche pantalla Y luego La niña Había que Oye Hay pantallitas Güey De 30 pulgadas No, no La vieja quería De 90 pulgadas Y dije Ah, su puta madre Pero pues La dije a mi compadre Me va a ver bien mal Pues La saqué a A 18 meses Con la Banamex Güey Pues chinga su madre Pero yo dije No, yo quiero Que se sepa Que yo se la regalé Güey Porque pues oye De perdida Si voy a gastar Un pinche perión Que se Llegué a la boda Con la pinche caja ¿Qué? ¡Ah, chinga! Me va a la madre Con un diablito Mija Felicidades Y la chingada Le diste la vuelta A la pista Se la di a ella Mi compadre No supo Que le regalé Pero pues Y este Ya sea tu madre Y luego le digo yo Al papá de la novia Después de 2-3 meses Le dije Oye güey Tu hijo Que se casó Con el hija Mi compadre Que bodón Cabrón Se casó Con el hija No hombre güey Ya se divorciaron A los 3 meses Güey Se divorciaron Bueno Desde el principio Güey Duraban bien poquito De novios No se conocieron Güey Se conocieron La luna de miel Y ya Llegaron La luna de miel Ya emperrados Y a chingar a su madre La luna de miel Porque aparte La hija de tu compadre Está bien pinche loca Le digo ¿Por qué güey? Pinche pleito Le aventó un zapato Y quedó en la pantalla ¡Chinga! Todas las acabo de pagar No mames Todas las acabo de pagar La pinche pantalla Oye güey Así pasa güey Así está el pedido No mames Yo de pendejo Pues no le iba a regalar Yo con la caja vacía güey Y me pasó por toda la boda Con el diablito Con la caja vacía Y no te la voy a ir En la camioneta Mija Y no le doy nada güey Y a toda la gente Digo que le diga Todo el mundo ¿Vieron al pinche viejo gordo Que no traía nada a la caja? Por pendejo güey La estoy pagando todavía güey Sí Por cumplir Por quedar bien Pero compadre Es que ahorita Todo es express Yo digo Con los celulares Hay gente que escucho Que dicen No es que este ya es viejito ¿Por qué? Tiene que tener 3 años Digo pues yo no conozco Ningún viejito O una viejita Que tenga 3 años Para mí de 3 años Es un bebé Entonces esa madre No puede estar viejita O una canción Dice Ah esa ya está viejita Porque tiene 2 años Esa canción No o sea viejito O sea algo que tenga En el 70, 80 Ya estamos hablando de viejo Cabrón Yo dije Me vas a hacer De mierda De 61 para río Ya sentía la avalancha De cagadas Ay cabrón No le frené con madre Yo tenía un amigo Que ya murió Mi mejor amigo Era 20 años mayor que yo Murió Y este Y un día me decía Me hablaba de usted Oiga don Roger Su show estuvo chingón En el teatro Porque aparte Don Manuel Gamboa Un buen amigo Su show estuvo chingón Y era muy Así expresivo Chingoncísimo Pero yo siento Que le pudo haber metido A usted algo aquí Ah si don Manuel Si para la otra Y la chinga Y así yo le decía Y un día Después de que me dice Me dice otra persona Que yo no estimaba Tanto como el señor Oye Roger Tu show muy bien Pero debiste Crecería mucho Si metieras bailarinas Y como en Las Vegas Y la chinga Entonces ese día Del show en el teatro Yo sabía que estaba Esa persona ahí Pero también estaba Mi amigo Entonces yo digo ¿Cómo es posible Que la gente Que nunca en su pinche Había sido subido A un escenario Te diga Debería que hacer esto Y hacerlo ¿Cómo güey? Pues si yo estoy vivo Tengo treinta y tantos años En esto Y una gente pendeja Me sugiere cosas Que no tiene ni idea Como que huevos Es como si le dijera Al doctor Como operar O al mecánico Como arreglar el carro Y así quedó Entonces salimos Y me dice mi amigo Vamos a cenar Vamos Don Manuel Me acompaña a cenar Dijo caballero Me quedó muy claro Un mensaje Muy claro Y luego le digo Yo no sabía ¿Cuál mensaje? Y luego me dijo Dijo Que no le debo De decir nada Ni sugerir nada Que soy un pendejo Me lo dijo usted Públicamente Adelante de todo el mundo Le dije No don Manuel Yo no lo dije por usted O sea decirlo a Clara Porque yo sentí La avalancha de mierda Por eso la frase Avalancha de mierda Por eso digo Por eso usó esa frase Así que yo ya sentí A la avalancha Hermano pues La verdad Ha sido un placer Conocerte más así Más en Cotorreo Estás invitado El próximo miércoles No gracias Vamos a dejar algo En la maleta Para sacarlo ahí Y repetir algunas cosas De aquí Y sabiendo que no bebes Alcohol Pues la otra me traigo Unas aguas de la Michoacana O algo Para estar aquí Echando a entrar No 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 Yo te tengo allá Unas chéveses O lo que tú quieres Y yo te lo refresco Perfecto No no Es un hecho Muchas gracias 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 a toda la gente Que nos escuchó Y que nos vio Te invito a que nos suscribas A mi canal Y no olvides Activar la campanita Para que te lleguen videos Y acuérdate de compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!